La verdad es que sí, un golazo. Hemos ido a celebrarlo y hemos dicho buen centro, buen centro. Y él, no, 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 que le he pegado, que le he pegado. O sea que nada, muy contento por el gol. Yo creo que están haciendo un trabajo espectacular. Y nada, es muy importante que sumen y nada, seguir. A ver, sorprende porque bueno, vienen de la cantera y siempre es difícil dar el paso. Pero me emociona al mismo tiempo. Yo creo que es muy importante que la cantera se trabaje, que se confíen en jugadores de la cantera porque a veces miramos fuera y tenemos talentos muy importantes en casa. Como es el caso este, ¿no? De tanto Francis, Junior, Loren y los que vendrán. Entonces, que nada, esto es muy positivo para el club y al final para el equipo. Totalmente, totalmente. Lo hablábamos antes del partido, ¿no? Que nos estamos encontrando cómodos con ese sistema, estamos sólidos, estamos con mucha confianza. Y yo luego creo que esto se transmite en el campo. Se ve cómo jugamos, cómo nos entendemos, cómo nos relacionamos a todos. Y es eso, necesitamos esa paciencia, ¿no? De jugar, de la tranquilidad que damos al juego para luego crear ocasiones y acabar con el buen partido que hemos hecho hoy. No, yo creo que hoy hemos dado un paso muy importante delante de un rival que quiero recordar que no había perdido en las últimas siete jornadas. Nosotros hemos hecho un partidazo sin balón como con balón. Y nada, seguimos soñando. La ilusión del equipo, tanto del staff, primero del míster y luego pasando por todos nosotros, es seguir puntuando, seguir soñando para entrar en ese objetivo que es muy difícil. Pero bueno, lo estamos intentando, estamos luchando y la verdad que se ve. Se ve el apoyo también de la gente, se ve que, bueno, todo el equipo está súper ilusionado y eso es muy importante. ¡Gracias!